Les quiero dar a todos la bienvenida. Mi nombre es Denis Small, de la organización de la RUSH. Este es el informe semanal y hoy es el lunes 25 de noviembre. Y hace apenas unos cuantos días, con el lanzamiento del misil de alcance intermedio, el Oreshkin, por parte de Rusia, hemos entrado a una fase realmente complejo, peligroso, pero también con muchas posibilidades de cambio a nivel internacional. Esta iniciativa rusa es un flanqueo muy dramático de todas las fuerzas de la OTAN que ha cambiado la naturaleza de la batalla en este momento. No de la guerra en su totalidad, pero sí de la batalla específica que estamos viendo. Y les voy a explicar un poco por qué. Nos deja en una encrucijada inmediata, en el sentido de que se van a tener que tomar decisiones en cuestión de días, semanas, sobre la cuestión del peligro de guerra, pero también ante posibilidades muy grandes como las que se han visto con el optimismo que ha desatado la inauguración del puerto de Chiang Kai en Perú y las discusiones subsiguientes de Xi Jinping, no solamente con la presidenta de Perú, sino también con el presidente Lula de Brasil. Y las posibilidades que se abren con esto de que se extienda la iniciativa de la franja y la ruta a todo el continente, a toda Sudamérica. Ahora, simplemente retomemos la historia inmediata de la última semana. Fue el martes pasado, es decir, menos de una semana, cuando desde Ucrania se lanzaron los primeros misiles Atakems de la OTAN, de Estados Unidos, concretamente en contra de Rusia. Eso fue el martes 19. El presidente Biden ya había anunciado que había aprobado eso el viernes 15. Y esto fue después de una discusión que tuvo Biden con el Macron de Francia y Keir Starmer del Reino Unido. Esto es algo que no se publicitó mucho, pero lo enfatiza el analista, el coronel Bossard, que enfatizó y muy correctamente el papel de los británicos en todo este asunto, que han jalado al resto y han iniciado todas las ofensivas más peligrosas que hemos visto en lo que va de la guerra de Ucrania. Y en este caso también parece que son los iniciadores, como lo habían estado haciendo, tratando de convencer o presionar a Biden para que aceptara este lanzamiento de los Atakems. Ahora todo el mundo sabe y los rusos lo han dicho y es cierto que esos misiles no los puede lanzar Ucrania. No es cuestión de darles permiso. Toda la tecnología, todo el uso de la computación, todos los blancos específicos, toda la orientación sobre el camino, todo eso viene de Estados Unidos o de la OTAN. Y simultáneamente se había dado permiso para que los Storm Shadow de los británicos y otros también se lanzaran, cosa que también ocurrió. Entonces el permiso se dio el viernes 15. El primer ataque ocurrió el martes 19. Ese mismo día el presidente Putin había firmado documentos autorizando ya el establecimiento de la nueva doctrina nuclear para el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Es la doctrina que ellos mismos habían adelantado, que dice que se permite, no se requiere, pero se permite el uso de armas nucleares por parte de Rusia bajo condiciones que sean objeto de un ataque, aunque sea de un país no nuclear, si ese país tiene el respaldo de una potencia nuclear. Es decir, retrato hablado de Ucrania. Eso lo anuncia Putin el 19. Ese mismo día, haciendo caso mismo de la advertencia, se lanza el primer ataque. Dos días más tarde, el jueves 21 de noviembre, es cuando Rusia lanza el nuevo sistema Oreshnik, que es realmente nuevo. Putin lo explicó ese mismo día después del lanzamiento y explicó lo que es el sistema Oreshnik. Y no es una versión nueva de algo viejo. Esto es algo, es un arma totalmente nuevo que cambia la correlación de las fuerzas de una manera fundamental. Es un flanqueo que hizo Putin de todo el cuadro en esa región. Dijo, y para explicarlo Putin, lo siguiente, que el Oreshnik es un misil balístico hipersónico de alcance intermedio. Está armado con múltiples ojivas y que vuela a velocidades de Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido, y ataca con precisión a múltiples objetivos simultáneamente. Dice lo siguiente, es una cita de Putin, debido a su potencia de impacto, especialmente cuando se utiliza en masa y en combinación con otros sistemas de precisión de largo alcance de los que también dispone Rusia, su uso contra objetivos enemigos será comparable en efecto y potencia al uso de armas estratégicas. Aunque, de hecho, el sistema Oreshnik no es un arma estratégica. En cualquier caso, no es un misil balístico intercontinental y no es un medio de destrucción masiva, pero también porque es un arma de alta precisión. Al mismo tiempo, como ya he mencionado, no hay medios para contrarrestar un misil de este tipo. No existen hoy en el mundo medios para interceptarlo. Y esa es la explicación básica, y esto es algo que ha sido confirmado también por expertos en Occidente, de que es así. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El Oreshnik podría llevar una ojiva nuclear, pero tampoco es necesariamente un arma nuclear. Y lo que está diciendo Putin es que primero es hipersónico, es decir, no supersónico. Supersónico es algo que vuela hasta cinco veces la velocidad del sonido, es decir, Mach 10, perdón, Mach 5. Hipersónico es la definición de 5 a 10, Mach 5 a 10. Y en efecto, el Oreshnik vuela a Mach 10 a una velocidad de 3.4 kilómetros por segundo. Pero no solamente eso. Pueden cambiar el curso y la dirección de este misil sobre el camino. Por lo tanto, no es un misil balístico, que simplemente tiene una trayectoria balística totalmente predecible y, por lo tanto, con posibilidades de intercepción, aunque esté volando a una velocidad muy alta, pero tiene la capacidad, por la manera en que usan combustibles sólidos, de cambiar su curso y cambiar su velocidad, lo que lo hace casi 100% algo que no se puede interceptar con las tecnologías existentes. Putin dice que de aquí a un año, dos años, con toda seguridad Occidente va a tener las capacidades técnicas para hacerlo. Pero no los tiene hoy. Además de eso, este sistema Oreshnik está dotado de 5 a 10, creo que se usaron en este caso 6, ojivas independientes, pero que no son como las ojivas de un misil balístico intercontinental. Es decir, que también son hipersónicos y también son variables en velocidad y en dirección. O sea que esto es algo totalmente nuevo. No es que sean tecnologías del todo nuevas. No son principios físicos nuevos, como lo que la Rush diseñó con el sistema de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Pero sí aplica tecnologías de hipervelocidades que no tiene Occidente y montados de manera tal que sean casi totalmente no interceptables. Y por lo tanto, esto cambia toda la ecuación, porque a Putin y a Rusia lo estaban tratando de encajonar con dos opciones. O se dejaban someter y capitulaban, es decir, se entregaban totalmente y a la eliminación de su soberanía, por un lado, obviamente no una opción aceptable, o por otro lado, ir forzando la situación donde tendrían necesariamente que responder con el uso de armas nucleares, armas tácticas quizás. Y los británicos en particular estaban tratando de forzar una situación donde no le estaba quedando opción a Putin. Para Occidente luego responder y decir, ah, ya ven, Putin lanzó armas nucleares y ahora vamos a responder. Porque eso lo que estaban tratando de lograr es escalar a una guerra nuclear. Pero ahora Putin lo que ha logrado, obviamente con toda la tecnología nueva que desarrollaron, es algo que tiene el efecto, como él mismo dice, de un arma estratégico, un arma nuclear, pero no es nuclear. Entonces esto ha cambiado totalmente el cuadro estratégico que se está viviendo. Ryabkov hoy en la mañana acaba de aclarar que no solamente tienen una existencia significativa ya de los Oreshkin, cosa que dijo Putin, no solamente que han empezado con la producción en masa, masivamente, en grandes cantidades de estos nuevos sistemas, cosa que también anunció Putin, sino que además, dijo Ryabkov, se van a utilizar y emplazar en el sector del Pacífico también, si es que Estados Unidos avanza, con la colocación de misiles intermedios, de alcance intermedio, en ese teatro de guerra. Entonces dijo Ryabkov que esto es lo que van a hacer allá y dijo, lo que haga Estados Unidos es lo que va a definir cuál va a ser nuestra respuesta. Nosotros no estamos iniciando nada, pero vamos a responder. Y dijo, ha llegado el momento cuando la persuasión y algunos argumentos se pueden seguir aplicando, pero la práctica nos ha mostrado que ya no tienen el efecto apropiado. Así es que se tienen que utilizar medidas más potentes. Cierra comillas. Eso es lo que dijo Ryabkov hoy sobre la situación. Ahora, esto también quiere decir, teniendo todas estas capacidades, que existe una vulnerabilidad de la OTAN en toda Europa. El servicio, el medio Sputnik de Rusia, el domingo publicó un mapa con una lista de todas las bases militares de la OTAN en Europa que están al alcance del sistema de Lorechnik, que es un alcance intermedio de 5.500 kilómetros. Entonces, ellos hicieron un mapa, tienen los puntitos rojos de todas las bases militares. Hay muchas bases en Alemania. También está la base de Rota. En España hay otras bases, muchas en Italia, en los países de los Alcanes. En fin, Finlandia. Todos están al alcance de este sistema y el mensaje queda bastante claro. Ahora, el significado de todo esto también quedó muy claro con lo que dijo Scott Ritter en el programa de la Coalición Internacional por la Paz que armó Helga Zepla-Rus hace 77 semanas. Hemos tenido reuniones constantes cada semana, que es una iniciativa del Instituto Schiller, pero incorpora, incluye a mucha gente que no son propiamente del Instituto, pero comparten la preocupación con el peligro de guerra nuclear. Y Scott Ritter ahí hizo una presentación detallada porque él es experto en este tema de los, especialmente los misiles de alcance intermedio, porque él es quien hizo toda la vigilancia y supervisión cuando se había llegado al acuerdo del tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio, que es el tratado que eliminó Trump en el 2019, que es un dato que señaló de manera muy significativa. Putin, cuando habló de lo que era el Oreshnik, que Trump es el que desafortunadamente eliminó este sistema, pero fue Scott Ritter que viajó a Rusia y estuvo ahí para confirmar y supervisar y garantizar precisamente que se desarmaran los dos lados con estos misiles intermedios. Y ahora todo eso se ha lanzado de nuevo por culpa de la OTAN, por iniciativa de la OTAN y de los países de la OTAN. Entonces, Scott Ritter habló de eso, el informe que dio Scott Ritter y en el que participamos miembros del Instituto Schiller y también otros ponentes como Steve Starr y también Ray McGovern. Esa parte de ese video de más de una hora fue difundido por Nimo Alcoral, que ha tenido ya más de 400 mil vistas en lo que va de estos dos o tres días. Esto está circulando internacionalmente. Pero también ayer TASS publicó una entrevista con Ted Postol, que es probablemente el experto más importante en asuntos de guerra nuclear, por lo menos en Estados Unidos. Y él le dijo lo siguiente a TASS. Dijo que tiene razón Putin, que ningún sistema que tiene ahora Occidente puede parar el Oreskin. Dijo ni el Aegis, ni el Aegis Ashore, ni el Thad, ni el Patriot, ni el Domo de Hierro de Israel, ninguno. Le preguntaron, ¿no pueden interceptar? Y él dijo, no, absolutamente no pueden. No hay nada disponible en Occidente que pueda poder interceptar este nuevo sistema que nos podría dar una defensa significativa en contra de ese sistema. dijo es un sistema muy avanzado que utiliza tecnologías muy avanzadas. Entonces, en Occidente sí hay gente que se está percatando del alcance de lo que ha ocurrido. Ahora, creo que en este momento en el que estamos hablando, estamos hablando el lunes 25 de noviembre y quiero de nuevo mencionar el día y la hora es la tarde, pero en este momento ahora, Occidente todavía está digiriendo lo que esto significa. No se ha volcado ni en una dirección ni otra. Hay dos posibilidades aquí. Podría haber una tremenda escalada hacia la guerra termonuclear o puede haber un reconocimiento de que han pateado el tablero y tiene que haber otra orientación que usted busque un acuerdo negociado. Yo creo que eso todavía no está decidido. Hasta el momento, hasta el momento de esta hora, este día y esta hora, no han habido más ataques del ATAKEMS desde Ucrania en contra de Rusia. Especifico eso particularmente porque me llegó la noticia hoy en la mañana, pero no está confirmada la noticia de que lanzaron nuevos ATAKEMS en contra de Crimea. Habrá que ver. Muy posiblemente después de que terminemos de hablar ya haya ocurrido, pero hasta el momento no ha ocurrido. Por supuesto, hay la gente en Occidente como Zelensky y otros que simplemente están mintiendo diciendo que no significa nada, que todo está bien, que los sistemas de defensa sí funcionan y todo lo demás, pero eso no es así. Tenemos información, se ha difundido en los medios también que la OTAN está reunida 24 horas toda la noche, todo el día, toda la noche, todo el día, viendo cuál es su vulnerabilidad y qué es lo que pueden hacer para responder. Ellos conocen perfectamente bien ese mapa que también presentó Sputnik, eso es muy conocido, y el Wall Street Journal hoy presentó un mapa de los blancos posibles en Rusia que se podrían atacar con los ATAKEMS, los Storm Shadow y los Scalp franceses. Así es que eso también se está contemplando. ahora, también están viendo cómo podrían escalar y hay gente que está viendo cuáles posibilidades hay para eso. Por ejemplo, el almirante Buchanan, que es el portavoz de Stratcom, es decir, el comando estratégico del Pentágono, dijo, fue el 20 de noviembre, un día después del que se lanzaran los ATAKEMS, un día antes de Loreshnik, tomen eso en cuenta, pero lo que dijo Buchanan es que Estados Unidos y el comando estratégico tiene la opción de considerar cómo ganar una guerra nuclear, es decir, no tiene la política de que nunca se puede o debe librar una guerra nuclear porque no se puede ganar. Buchanan dijo lo siguiente, si tiene que haber un intercambio nuclear, entonces queremos nosotros hacerlo en los términos que sean más aceptables para Estados Unidos. Yo no sabía que había términos aceptables, pero él dice que sí. ¿Cuáles son? Bueno, debemos tener la capacidad de reserva, no utilizaríamos todos nuestros recursos para ganar porque entonces no nos quedaría nada para disuadir futuras amenazas, cierra comillas. Ahora, esto es demencia absoluta y total, pensar que puede haber la capacidad de tener todavía armas en reserva, planes nucleares en reserva después del lanzamiento de una guerra nuclear, pero es lo que algunos en efecto están pensando. Hay gente que está pensando en ahora darle a Ucrania los misiles Tomahawk que tiene un alcance tres, cuatro, cinco veces más que los Atakems, después del lanzamiento de Loreshnik, el gobierno francés anunció que ellos también van a autorizar el uso de los scalps por parte de Ucrania. Esto es ya una escalada estratégica anunciar eso después de Loreshnik, pero es lo que hicieron y también dijo el ministro de defensa francés que claro que están considerando todavía el envío de tropas francesas a territorio de Ucrania. Entonces, la demencia no ha dejado de existir en Occidente. También han hablado y esto salió en el New York Times, es una idea absolutamente loca de darle a Ucrania las armas nucleares que perdieron cuando la desaparición de la Unión Soviética. Ahora, esto es una idea verdaderamente que ni se debería considerar porque no tiene la capacidad los ucranianos de utilizarlos, no es tan fácil simplemente hacerlo, pero como ha ocurrido con los ATAKEMS, eso de darle a los ucranianos la capacidad no tiene nada que ver con eso, simplemente quiere decir desde Ucrania los vamos a lanzar. Entonces, yo no descartaría esa posibilidad. Medvedev también hace dos días dijo, aquí no se puede descartar nada, cualquier cosa es posible porque nuestros contrincantes han demostrado que son capaces de cualquier cosa en este momento. Así que, eso por un lado, los que quieren escalar, por el otro lado, bueno, les quiero informar sobre declaraciones que hizo el domingo, el que está ha sido nombrado por Trump para ser su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, que es una persona bastante neoconservadora, bastante agresiva, pero lo que él dijo en televisión nacional es que Trump está increíblemente preocupado por la escalada que está ocurriendo y por a lo que va a conducir. Dijo que la prioridad absoluta en este momento es organizar discusiones y negociaciones entre Rusia y Ucrania. Dijo que tenemos que llevar esto a una resolución responsable. Tenemos que restablecer la paz y prevenir que esto siga escalando. No podemos simplemente reaccionar a lo que está ocurriendo. Bueno, no es la varita mágica, no es una solución. Sin embargo, Peskov del Kremlin hoy en la mañana también tomó nota de lo que dijo Waltz. Le preguntaron y dijo sí, esto es muy diferente de lo que está diciendo el gobierno actual de Biden, pero tendremos que ver qué es lo que está pasando. Hay declaraciones de congresistas estadounidenses como uno que se llama Keith Self, que es congresista, actualmente es congresista y sacó una declaración donde dijo que es totalmente ilegal. Ah, es de Texas, republicano por Texas, que es totalmente ilegal lo que hizo Biden. Le envió una carta diciendo que es ilegal. Él no tiene derecho, no tiene el poder para iniciar o librar una guerra. eso es cuestión del Congreso, del Senado de Estados Unidos y dijo que claramente los estadounidenses no quieren la tercera guerra mundial y que votaron por Trump por esa razón, por la paz y que Biden no puede ir en contra de la voluntad expresada en las urnas. Y luego es interesante porque al sacar esta declaración Self su equipo puso en el boletín de prensa que el congresista Self cuando estuvo en servicio activo durante la Guerra Fría el congresista Self estuvo de guardia nuclear estratégica responsable del lanzamiento de armas nucleares estratégicas por orden de la autoridad de mando nacional. Es decir, él sabe lo que está en juego aquí. Él es una de las personas que estuvo por así decirlo con el dedo en el botón esperando la orden que viniera de las autoridades correspondientes. Entonces hay ese tipo de oposición. Creo que vemos también en las reacciones a lo que el Instituto Schiller está haciendo la manera en que lo que dijo Scott Ritter lo que está diciendo Ted Postol y otros se está difundiendo internacionalmente pero sin lugar a dudas hay problemas con todo el equipo que está nombrando Trump y quiero señalar en particular el último nombramiento que hizo para secretario del Tesoro de Scott Besant porque Besant es hombre de Soros Besant tiene un fondo de especulación que se llama Key Square Group eso lo lanzó con 2 mil millones de dólares de inversión que le dio Soros trabajó con Soros Scott Besant por décadas y es más se informa en los medios que Besant es la persona que le dio la idea a Soros y a Druckenmiller en los 90's de que la libra esterlina era débil y que se lanzaran contra la libra esterlina cosa que hicieron y derrotaron al banco de Inglaterra en el famoso caso y impusieron una devaluación forzada de la libra esterlina entonces Besant está conectado a eso el Economist y el Financial Times le dan la bienvenida a Besant porque dicen ellos que él es la persona que puede controlar a Trump porque Trump está obsesionado con el mercado con los mercados con el mercado de valores y que Besant puede controlar eso y con eso controlar a Trump entonces muy importante ver eso bueno además de los peligros del caso de Ucrania está lo que también la situación de Irán está la situación de la amenaza por parte de Israel de anexar la Cisjordania la ribera occidental está lo que está pasando en India no tengo tiempo para explicar esto en detalle pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado una versión para India de Lava Jato exactamente lo que hicieron en Brasil que terminó con la destrucción de Obedrecht y la capacidad industrial asociada que encarceló a Lula que le hizo un golpe de estado a Dilma Rousseff ese mismo aparato ha lanzado un Lava Jato en India en contra del Gautam Adani que es el empresario más importante de la India y aliado cercano de Narendra Modi en todos los proyectos de los BRICS que lleva adelante India y los proyectos de desarrollo en fin hay varios lugares del cuadro estratégico donde el grupo Biden que va de salida a Biden le han encargado lanzar granadas de mano para destruir todo a la salida no puede caminar no puede hablar no puede pensar pero si es capaz bajo instrucciones de lanzar estas granadas de mano estratégicas en todas las direcciones imaginables entonces tenemos una situación extraordinariamente peligrosa afortunadamente hay tremendas posibilidades esto no es jaque mate lo que hizo Putin con la OTAN porque la dimensión verdadera de la pelea política no está nada más en el campo de batalla militar es el campo de batalla es la dimensión estratégica del sistema financiero económico internacional y de ahí la importancia de la de crear una nueva arquitectura de desarrollo y de seguridad a nivel internacional para reemplazar el sistema actual que está en bancarrota y con esto lo que hay que hacer hay que darle una salida honorable y posible tanto a eeuu como a inglaterra y otros países porque solamente en esas condiciones vamos a lograr que no haya una guerra nuclear cuando digo salida honorable no quiero decir que va a perdurar wall street no estoy hablando de una reorganización como dijo la russ del sistema internacional que sea en beneficio de la población de eeuu y el proceso de desarrollo industrial de la misma manera que no le podemos imponer a rusia que escoja entre claudicar y guerra nuclear tampoco se puede tratar de arrinconar a eeuu para que queden en esa situación y la salida está precisamente en lo que ha lanzado la russ y el la conferencia que tendremos próximamente el 7 y 8 de diciembre del instituto Schiller para hablar de exactamente la solución de desarrollo que hace que esto sea posible proyecto que también hemos lanzado en un folleto que se publicó hoy en inglés y próximamente va a salir en español y otros idiomas sobre la salida de desarrollo que le da una opción de cooperación entre este y oeste para ayudar al desarrollo industrial del sur ahora como les decía afortunadamente tenemos un nuevo brote de optimismo y soluciones producto en particular del lanzamiento del megapuerto de Chiang Kai en noviembre el 14 de noviembre creo que fue como proyecto de China y de Perú y de lo que se trata no es nada más ese puerto como tal sino es todo el complejo de posibilidades que se abrieron con las discusiones de Xi Jinping con Diná Boluarte en Perú y luego con Lula en Brasil y la idea de que la franja y la ruta llegue que aterrice la franja y la ruta en Sudamérica ahora el acuerdo Brasil China no lleva el rótulo franja y la ruta pero el contenido se está moviendo en esa dirección y es muy positivo lo que se logró en esa área también y hay posibilidades muy buenas de que se abra la discusión y la construcción del ferrocarril bioceánico para conectar el Atlántico Santos Brasil al Pacífico y al puerto de Chiang Kai en particular es muy interesante que el optimismo que estalló con lo de Chiang Kai obviamente Brasil forma parte de eso pero también Bolivia el caso es que Arce miembro de los BRICS también con Brasil estuvo para la reunión del grupo de los 20 en Brasil y se reunió con Xi Jinping ahí y le planteó a Xi Jinping la importancia de la construcción del ferrocarril bioceánico porque hay una ruta que pasa por Bolivia otra que va más al norte y pasa nada por Perú ¿cuál es la mejor? sí las dos son mejores hay que construir todo porque todo una red es necesaria entonces Bolivia está con esa idea y obviamente los desacuerdos o los malentendidos entre Bolivia y Perú se resuelven solamente dentro de ese contexto pero no solamente eso sino también hasta en Nicaragua se está empezando a hablar de nuevo con la idea de la construcción del canal a nivel del gran canal interoceánico planteado por Nicaragua y por la compañía China HKND y es una propuesta también excelente y absolutamente necesaria que se tiene que hacer entonces aquí lo que estamos viendo son ideas y posibilidades y lo estamos viendo ahora de una manera muy importante en Sudamérica pero es lo que se está extendiendo en el mundo entonces ante esta encrucijada tan peligrosa donde Putin ha pateado el tablero y ha creado un flanqueo totalmente de lo que quería hacer la OTAN esto abre las posibilidades entre por un lado una destrucción total del mundo entero con una guerra nuclear o las posibilidades de cambio fundamental como las del tratado de Westfalia que es precisamente el tema específico ordenado en torno a las ideas de la Rush que vamos a trabajar y discutir el 7 y 8 de diciembre en la conferencia internacional del Instituto Schiller a la que todos ustedes quedan invitados de la Rush